En la Constitución de Fuerza Nacional, aspiramos a ser y a constituir en el primer partido político cívico-militar de la historia política chilena. Y el único de derecha que va a defender, reivindicar y proyectar el legado y la gran obra del gobierno militar. Sin miedo, sin temor, sin avergonzarnos de ese orgulloso pasado, de lo que hizo ese gobierno por esta parte. Y en consecuencia, son muchas, son muchas las voluntades que hoy día tienen el sueño y la aspiración que finalmente se constituya un partido que represente verdaderamente esos valores y principios que fueron defendidos por el gobierno militar. Nos podría contar un poco, acaba de ser una frase bastante esclarecedora, somos el único partido de derecha. El origen y la motivación principal de la constitución de esta Fuerza Nacional es precisamente el desencanto y el abandono absoluto de estos partidos de pseudo-derecha, traidores, cobardes, que han renunciado a la defensa de las ideas de la libertad, del orden, de la patria, del Estado de Derecho y del respeto a nuestras fuerzas armadas y de orden. Basta de ir a golpear y a limonear la fuerza de Chile. Esos partidos de pseudo-derecha no representan al votante que efectivamente asume y defiende los valores y principios que va a defender por su nacimiento. La gente de derecha, el votante de derecha, no quiere partir lo mismo. Hoy día hay un millón y medio de personas que estuvieron dispuestas a defender los valores de la constitución de 1980. Ningún partido en Chile tiene un millón y medio de personas. Por lo tanto, nosotros vamos a convocar a esos chilenos y al mundo independiente. Basta de esta derecha cobarde y timorata que regaló el país a la izquierda. Queremos construir un nuevo referente en la derecha. Una auténtica derecha que se sienta orgullosa de su pasado, que defienda sus valores y principios, y sea capaz de mirar con la frente en alto y defender ese espíritu nacionalista y republicano que existe en esta parte. Hoy día, hoy día, las pseudo-derechas de los partidos del llamado Chile Vamos están representadas por un candidato socialdemócrata como es el señor Lavín. Un bacheletista alianzista, un líder de la prueba. Tenemos otro candidato como el señor Sichel, que su ideología de origen viene de la centro izquierda. Tenemos un operador político de cuarta categoría, como es el señor Desporto, que ha izquierdizado la renovación nacional, que la tiene quebrada completamente. Esos son los representantes que vamos a votar para presidente de la República de la centro derecha. Esos son los personajes que este sector nuestro, de la verdadera derecha, se cansó. Y por lo tanto creemos, hoy día la izquierda tiene que entender que somos un sector en este país que tenemos derecho a defender nuestra idea y lo vamos a hacer a partir del sistema electoral que ellos se impusieron en este país. Vamos a llevar candidatos a diputados o a senadores en todas las regiones del país y no descartamos levantar una carta presidencial que represente verdaderamente esos valores que hemos defendido durante años y que fueron y que hicieron a este país próspero, libre y sobrado. Es la intolerancia absoluta de sectores de izquierda que quieren imponer una ideología totalitaria en este país. Y eso no lo vamos a permitir. Nosotros lamentamos a esas personas que no queremos y no se disminan porque aquí se amenaza sin dar la cara. Y por lo tanto creemos que esa es la intolerancia de sectores de extrema izquierda que no creen y no quieren entender que aquí en este país hay un grupo importante de chilenos que sigue defendiendo esos valores y principios que representó el gobierno militar, que representó el general Augusto Pinochet con orgullo y por eso hoy día en la mesa directiva tenemos un nieto del general Pinochet. Tenemos un sobrino del general Matel. Tenemos juventud, tenemos gente de la tercera edad, tenemos gente de todas las edades. Ellos han ido dejando de lado o dejando atrás la protección de los valores tradicionales cristianos, la protección de los valores como la libertad de expresión, la libertad en general. Hoy día tenemos un gobierno absolutamente totalitario, si tú no lo dices bien, que tiene medidas extremas, por supuesto, frente a una situación extrema como es la pandemia, pero donde sobrepasa todas las libertades individuales y vemos que la derecha no dice absolutamente nada frente a las restricciones de las libertades de las personas. Entonces nosotros consideramos que el valor principal que tiene que tener una sociedad democrática y libre es la libertad. Cuando ya el propio gobierno te restringe todo tu tipo de libertades, de reunión, de juntarte con tu familia, de eventualmente salir a trabajar y no puedes salir a trabajar, que resulta que nadie te responde y tenemos una derecha callada, que no alega y que no representa los valores, principalmente el valor de la libertad. Tampoco hemos visto que haya defendido como corresponde el valor de la protección de las familias y vemos que las familias están cada vez más destruidas. Vemos que hablan de que vamos a presentar querellas contra quienes resultan responsables frente al caos, frente al grupo narcoterrorista, sobre todo que estamos prácticamente viviendo como en Colombia, en la época de Pablo Escobar, en la Araucanía y vemos que el gobierno dice hoy presentaremos querellas para ver quién es responsable de circunstancia que tenemos una guerrilla instalada con un narcotráfico instalado. Prácticamente toda la zona sur de las comunidades macuchas están plantadas de drogas hoy día, como los policías lo saben, lo saben el gobierno también y no hacen nada al respecto. Entonces nosotros nos preguntamos hoy día, bueno, ¿y la derecha dónde está? ¿Dónde está el valor de la seguridad? ¿Dónde está el valor de la protección de la familia? ¿Cuántas familias viven amedrentadas hoy día en el sur con el narcoterrorismo? Que están amenazados, que si no plantan de droga a sus campos, los van a matar a ellos y a sus familias y resulta que el Estado no existe. Entonces nosotros consideramos que hay que rescatar a la verdadera derecha. Nosotros tenemos un nicho muy cercano con las fuerzas armadas y de orden, porque son los que entienden los conceptos del patriotismo, son los que entienden los conceptos de la democracia y de la libertad, pero por supuesto la democracia no puede existir si no hay orden público, si tú no sales a la calle de una manera segura, ya que hoy día vemos que tú vas a hacer un acto y la izquierda te afuna o te acusa de que te van a tirar una bólota, de que te van a matar, de que te van a secuestrar un hijo. Entonces, ¿qué democracia es esa? Si en definitiva estás siempre expuesto a una suerte de totalitarismo por parte de la izquierda. Entonces nosotros queremos rescatar esos valores, por eso hemos decidido crear un nuevo partido político, como tenemos una vinculación directa con las fuerzas armadas, estamos trabajando con ellos, muy contentos de que ex-uniformados estén participando en esta actividad, porque son muy ordenados, muy serios para trabajar, así que feliz de compartir con ellos, con Raúl, bueno, estamos trabajando en esto. En definitiva nosotros vamos a respaldar siempre las ideas de la libertad, de la familia y del patriotismo.